Para luego no olvidarnos Escribir cosas para no olvidarnos A ver, no escribir, pero lo digo Tener en mente, por ejemplo, cosas Yo que se mirar el mapa siempre O rotar siempre antes que par Cosas esenciales Te digo una que siempre se me pasa Dime ¿Dónde coño empieza la jungla? Vale, pues eso lo decimos también Y así cada una escurina Para que no la pierda Ahí del principio También Esto me parece una iniciativa muy buena Porque Organiza más los entrenamientos Dice Alberto Que nos podemos centrar ahora mismo Como Arane ha dicho En centrarnos donde empieza la jungla Entonces si cogemos ese hábito Al final lo vamos a acabar haciendo en otras partidas Y en otros entrenamientos Podríamos coger otro Y ir cogiendo cosas así A mi me parece una buena idea Ah, quería comentaros Voy a cambiar momentáneamente Los dos AD carries De la champion pool Al menos hasta que acabe la season Que quedan 5 días Para que no necesitéis hacer O aprender PIL Al AD carry de momento Entonces he decidido cambiar a Samira Por Lucien Y a Kindred Y a Kindred por Chaya Porque son AD carries Que no van a necesitar PIL Entran y salen como quieren Si os parece bien A los llevo practicaos No lo he dicho porque sí Perfecto Pues ¿Queréis probarlo? Vámonos Venga Y sobre todo Confianza en las cosas Siempre Aunque salga mal No hemos entendido Darle indirecta Alberto No, no es indirecta No, no es indirecta No, no Yo también tengo indecisiones No creas que eres Igual No, a ver Que era una coña Ya lo sé Que lo dice por todos De verdad Que era coña De verdad Vale, vale Tranquilo No, no Que me dejes Autoflajerarme en paz Vale Perdón A ver Podemos banal Samira Es gracioso porque Todos estos días No íbamos first pick Ahora no jugamos Samira No íbamos first pick Gracias, Lon Eres un juego grandioso No sufre Falta banal Yumi ya A final Oh, ya no Gracias Alguien me ha baneado Alguien me da igual Lo que sea Alguien que se cree bueno Sí Último Último ¿No? Leona ¿Pillan a Leona? Sí Lunar Pilla a Leona La primera vez Vale Vale Por favor Le estabas dando Al botón Bueno Yo voy a aprovechar De esta silla Que tiene Mensaje En los lumbares Joder Acacia A poco trabaja mucho Pero a ver Que nos duermes Por favor A ver Puedo pillar el medio Cluner Contra casi Antes de Que niñovice La locura ¿Qué quieres? Rápido Puedes pillar el medio Contra casi Sí Me haces una putada Pero bueno Pilla el medio Es que A ver Contra casi Cono Tengo mucha tranquilidad Chicos Tengo mucha Tengo que Que debías ser así O sea Yo no te fallo Si una persona Lenta Tranquila Vas a ir a la cartera No tengas tanta tranquilidad ¿Yo por qué? Vale Alganpan En todo caso Irías tú ¿Yo por qué? Bueno Ahora te llego A ver ¿Qué niños delante? No lo puedo decir No hay ningún niño delante Sí hay niños delante ¿Quién? Pues No lo sé ¿Un equipo? No ¿Rene? ¿Sí o eso? Rene ¿Seguro? Cero ¿Va a ser Caín azul o Caín rojo? Depende de qué queda ahora A ver Tienen tres off tank No Alistar Tienen dos tanques Azul Bueno Son dos squeeze Menos Alistar Me caigo Vivo ¿Va a da da? Sí Igual la vi en late game Puede que se haga un poco tanky Y la caigo también Pero La caixa tiene que caer Además que me coge el caindo En vez de de Zack Porque Alistar El momento que me ve Hace Y adiós mi combo ¿Cómo? ¿Cómo hace? Se ha tirado pedo Prásicamente Sí He escuchado pedo Porque literal Es el sonido De la desgracia He hecho pedo Cuando te quitan Una veliva entera Bueno Pues estamos en el equipo azul Así que Gankeo bot Early Tío mira Ganplan La vi Es probable que empiece En el blue Así que Hay que tener cuidado La caixa no tiene Fairrash Tiene conkerol Está bien Va gankeable Yo te diría que te dieras Una pasadita por mí A ver Así en plan Caín Early En son mierdas No te fijas tanto Es más Preparar un gankeo Que no se espere Más que Un gankeo Por gankear ¿Sabes? Sí Sí Con ulti Y con su todo Que yo las tuneé Y le meto Como TFE Para Caín azul ¿A quién tienes que gankear? ¿A los rangers? A los rangers Y por desgracia Único rangers Caixa Y Casio Y Casio Por eso te diré Así que Me pasaré más por midi Y por bot El top Lo siento Pero ahí te quedas No pasa nada Si puedo ir Iré Pero si no Pues lo que hay Y eso La vi Va con Lluvia Cuchillas Por lo que Tiene un básico Más en su quitabilidades Eso significa Que su activa O sea Su pasiva Se activa antes Así que Va un poco más A matar Por así decirlo Hace durar el combate La vi que juego yo Es más Entro Y me voy Entro y me voy Así hasta que A lo mejor lo reviento El una O eso O puedo entrar Y estar dando Por culo Dos ratos Empezaba a entrar A matar Sí Porque tiene lluvia Es la que se hace La de vi 100% La mayoría de casos Por eso Por lo de la pasiva Porque como tiene Un básico más Pues cada Tres básicos Que mete vi Tiene 3 segundos menos En su pasiva Así que Son fríescudos Cinco puntas Son fríescudos Para la vi Así que en early game Tener cuidado con ella Que por cierto La Caixa También tiene lluvia de cuchillas Sí Sí Cuidado Va con limpiar y estenuar El bot Así que Hay que sacar No te preocupes Que voy a esperar Tu Aunque Hasta la parte Cuidado Vale Cuidado No se acercan Vale Se van Voy a esperar De aquí Voy a intentar Guardar el blue Van para arriba Zona 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 Kaisers Ahí viene Viene Ahí está Fuera 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 No, no 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 No Sabemos que bien empieza en blue Así que Que el guarda Prioridad Quitamos visión Y da 10 de oro Bien Empieza en blue Así que Hay que tener cuidado Porque el gankeo A nivel 2 Puede salir mal A 2.30 Te pongo yo Guarda ahí ¿Vale? Para su cangreja Que va a caber ¿Vale? Vale, la veamos La listra se ha subido ¿Habéis visto Lo que ya se ha subido? No Porque no se ha lanzado Contra mí Vale Es que no sé Si me va a empujar Para atrás Luego Es que si me Gankeo por atrás Y me tira Para atrás Puede ser un lío Yo a nivel 2 Me voy a subir De ahí Ya llevo la velo Vale Viva Gromp Vale De hecho Un LL me vendría Muy bien en medio Para mandar a casi Opella a base Estoy yendo al bot Estoy yendo al bot Sí, sí, sí Pero si puedes pasartelo Vamos, vamos, vamos Al instalar Siendo Vale Ya está Vale Ahí está Clash B puede que estar aquí Está Está rotando B a sus lobos Probablemente Su red Así que Ten cuidado Mis y top No Aguanta, aguanta Deja los que Se quedan La vi está En su red Ahora mismo No es probable No En esta sí Vale Vale, si le pillo A Kaisa O Alistar Alistar No digas Blast Voy a poner Visión Aguanto Vale, no Espera Vamos a encontrar Esta oleada Casi subiendo Ahora de arriba Cuidado, cuidado Cuidado Está aquí Vi conmigo Está subiendo Me dejo Porque está casi aquí Vale Me dejo aquí Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Vení Vení Está aquí Está aquí Corred Vamos, vamos Vamos A Kaisa 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 Está muerta Está muerta Ha acabado Buenísima Muy buena Chicos Muy buena Perfecto Muy bien hecha Las rotaciones Nice La vi creo que también Ha flasheado Están cogiendo terreno Que lo coja Que lo coja Sí Más que nada No se ve si En el blue Bien hecha Chicos Te recomiendo incluso Bueno, ¿cuánto ahorro tienes? El deporte de la Kaisa De la Kaisa 1100 Así que me espero al capital Lo he perdido Ok 8 segundos Para la vuelta ¿Veis un gankeo? Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vamos Vamos Alistar Se me tira encima Tengo la Kaisa Vale Alistar Alistar Lo roteo Ya Buena Buena Vale Media barra De Kain azul Minuto 4 Maravilloso Vale Vi esta en el blue Vi esta en el blue Si quieres Vale No Ahora mismo no Me falta Alcindeor Te voy a desplotar Tienes que pegar un vaqueo Que sea ya Porque el dragón está por caer Eh Me vaqueo Tengo el TP Para volver a la línea Así que Vale Llevo pinky ¿Me da tiempo a vaquear? No No da tiempo Si no dejar un guard Y ya No te preocupes Tengo visión Vale Justo consiguió 1300 Vice va a base Si Pues el dragón de una ¿No? Bueno Está cayendo Yo tenía que vaquear También Estaba un toque Ok Pues de momento Seguimos en las líneas Y si lo vemos claro Adelante Hay un guara En tribus De bot Ahí está Sala guardia Vale El bot está jodido Mira Vi Esa que quiere preparar El dragón También Dado que tiene la prio Si Aquí está Ahora Atentos A bot Ahora Bot Me A mí Dejando a quemudar plumas Y está muerto Si hay su ulti Igual Si se acerca Le puedes baitear con su ulti Puede ser Está subiendo Bien Cuidado Se me va a pushear esto Ahora No tengo una idea Vamos a tener ulti ya Cuidado Está aquí vi Está aquí vi Ayúdame 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 Ulti Ayúdame 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 Buenísima Arane Acabamos el dragón Acabamos el dragón No tengo smite No tengo smite Ten cuidado ¿Podéis? Vale Sí, sí Vamos Estamos Muy buena Cógete la piña Vale Que tengo potis Para aguantar Muy buena Quitando los guardas Ahí Van a ir para atrás Seguramente Ok En el momento Que vea Sacáis Avísame Y preprobar Su blue Sale en 10 Casi rotando Casi rotando Casi rotando Bajo Prefiero Coger nivel 6 Ahora Dame No te preocupes Te defiendo Líneo Si puedes Porque se me va a pushear ¿Verdad? Sí Está pusheando Ya ¿Habas esta ulti? Sí No tiene nada Si te quieres ir A full Por ella ¿Mi flash? Flash Sí, te tiro ¿Quieres darle? Está aquí Ahí, dale Cuidado Cuidado Te están pegando Todos los minions Baja 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 Me moro Subimos Subimos De todas formas Estoy detrás ¿La pillas? Vale Vale No subimos Me quedo el tanque Chico Si la pillo Le damos ¿Vale? El problema Es que te están pegando Todos los minions A la ley Vale Sí Fállame Ahora vuelvo Igualmente Pilla de orbes Para el caín azul El problema Que voy a tener que va a quedar No puedo ir a A Heraldo A Heraldo Bien blue Está bien blue Igual sí No tengo smile Pero igual sí Vale El van para no tener flash Vale 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 Está bien Voy a pararlo Voy a pararlo Vale 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 Cuidado Bien Bien Para dar Cloone Estoy 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 Mira Mira Como es El de alta Entendamos Pillar No, no, heraldos No sé por dónde Eso voy a ayudar a Rey Vale, no lo mato Muy buena, top Vale, perfecto Bien, aquí La HP ya moviéndose abajo, eh ¿Qué HP es el Gunplan? Eh, no, creo que no Casi pelle abajo, casi pelle abajo Vale, ¿me quiero Ronaldo aquí? Tengo crono, eh Estoy yendo, chicos No, me muero ¿Te da la vuelta, Gunplan? Sí Ojo, cuidado No le puedo hacer nada, eh Ok, ahí está, está bien Va a venir, eh, no sé por qué Voy ¿Quieres venir? Sí, sí, vamos, vamos A ver, ¿Gunplan, Gunplan? Eh, vale Había un toque, ¿vale? ¿Gunplan? No puedo más, eh Está bien Bueno, arriba Alistar sube a mid, están cambiando Qué buena Vamos al medio Sí, sí, sí Vale, para que un BING El problema que pillaba ahora está al final con esos dos Pero bueno Vale Alistar sube a mid, para Bain azul All right Seguramente no se haya puesto visión Ok El dragón cuando sale Un minuto Un minuto para dragón, chicos Cuidado, te bajan la botín Sí, sí Sí, tener cuidado Río no te hemos guardado nada Está lista de arriba Cuidado el botín de arriba, ok Me tienes heraldo Mente con nosotros No He tirado el dentro Vale, pues entonces, puta madre Vale, chicos Puedo intentar dankearlos, eh Puedo intentar y... Yo guardaría a dragón ahora mismo Sí, sí, voy, voy Yo acabo de pillar la posición Estoy contigo, Kaiser Estoy yendo Vivi, vi, 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 vi Ya, listas Me hicieron, me hicieron Me hicieron Me hicieron Me hicieron Me hicieron Me hicieron Tengo TP Poner gualos Poner gualos Ha salido Ha salido Ok Voy a defenderme De la calle Bajo, bajo, bajo Vale, venid Ojo Los pillas Voy, voy, voy Estoy yendo Voy por detrás Vale, el Alistar me va para atrás Estoy yendo La caixa Vale, que sea flash El Alistar Vale, la lista, la lista Vale, está roteado Perfecto Muerto Dragón, dragón Ojo Túnel también Le, dale, dale Sí, me quedo soñando, ¿vale? Voy a bot, ¿vale? Sí, luego si podéis Me decas Cuidado de acación Los dos Venid aquí Objetivo de dragón Sí, pero estoy soñando Que está vi por la zona, eh Vale Sonamos dragón ¿Gamplán? ¿Gamplán? ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? Fuera, fuera, fuera Están baiteando Me quedo en bot Iré a la bot Si queréis ¿Me tanque? No, clune No pelees Clune Hemos dicho que no Ok Ojo, ojo Sí, no para allá Fuera, fuera, fuera Fuera, chicos Fuera, fuera No Me va aquí, me va aquí Me va aquí, bueno La torre del top Está la 8 Si queréis Sí El bot Verrota para allá Medio, medio Dos minutos Para que en azul No te acerques mucho Está vi Vale, bien En parte de arriba De arriba Voy a poner arriba, ¿vale? Venga Vale, calla Eh, Kaisa no tiene flash, eh Me gustaría matarla Vale Volvemos a base, eh Cuando quieras Está aquí a listar Ojo, ojo Cuidado, SS, Casio Vamos a por Kaisa Por Kaisa Vale Cuidado, chicos, eh Que está todo el mundo ahí Kaisa está en el medio Y vi está arriba en topo No te preocupes No, no, no lo van a dejar A ver Voy a quitar aquí los wards Ok Va bien contra Gampton, ¿no? Sí, dos Bueno, se defiende Vale Si no lo ha dejado Casi, Baja Casi, Baja Casi, Baja Ok, ok Vale No se va a quedar Vale, mira Está aquí, está aquí Estoy volviendo, eh No me ha visto Tire teleport Estamos bien Con ayuda Pusemos esto Está sublu, eh Tengo el que idealizar Cuidado, vete, vete Está bien aquí, eh Cuidado, cuidado Vamos a entrar a pie sublu rápidamente Y irnos Vamos aquí, ¿verdad? Pero tengo un pin y alista Aquí, aquí Ve aquí Me está mirando Cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado, fuera, fuera, fuera Cuidado, cuidado Cuidado con su ulti Están rotando, están rotando Nada, me va a ser que tengo jacain azul, eh Me voy, me voy Muy bien Muy bien Cuidado, claro, si te quieres jacain azul, voy top Espera, quédate conmigo, podemos intentar algo Tengo que idealizar Por aprovecharla un boquillo Venga Si va de... En plan medio y casi Pues igual me rentamos así Gastarla en medio Con la botnil, eh Estoy lleno a medio Estoy lleno a medio Estoy lleno a medio Estoy lleno a medio Vale Bien, bien, blue Bien, blue Voy, eh A la vi podemos pillarla, eh Sí, 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 voy Ojo Creo que va a su gron Ha bloqueado el bot, eh Está en bot Está en bot ¿El blue no se lo ha hecho? Sí, sí, se lo ha hecho Vale Vamos a esperar la... Bueno, la Cassio está ahí un poco... Sí Voy a por Cassio, ¿vale? Voy a por Cassio La enganchas, la enganchas Vamos, vamos, vamos Elte, rapea, rapea Eh... Vale, está flashado Cultura de gun plan Cultura de gun plan Vale, voy para ganarlo Que vi está abajo Vale Aquí hay enzender bot, eh, chicos Vamos Han tirado elte Vale, vamos a otro, sabe Hay un guarda ahí Empezamos esto Que vi está en bot La tiran, eh Pues hay que derrotar el Cassio El gun plan, eh El hecho es lo que más probable le pase Pues nos giramos a por uno A ver, a por Cassio Que no tiene flash ni ulti No tiene ulti de arriba, eh Vamos, vamos, vamos No lo pensamos, no lo pensamos No tengo pa... Muy buena Focus, ¿qué es eso? Voy, 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 voy Voy de nuevo Necesito que... Te ando, te ando Te ando, te ando La mato Bueno Vamos, vamos, vamos No lo penses Perfecto Muy buena No tengo habilidades, eh No me digas eso ahora, Cluner Es que había gastado todo el combo Dímelo, dímelo ¿Vale? Porque pensaba estar ya conmigo ¿Vale? ¿Dónde está? Y también es que no podía tirarle la E Porque tenía el charquito Eh, si sabes, no, es lo de menos Lo importante es que, mira Tengo habilidad para intentarlo ¿Vale? Ok KSTP Dragon en mente Dragon en mente Voy para Dragon Estoy morido, así que seguramente haya empezado por rojo para bajar al blue ¿Vale? Nos ha roto la torre, tío Lo he calculado, eh Baja vi, baja vi Cuidado chico, cuidado chico Estoy ya acercándome al ring Baja vi, vi medio, cuidado Podemos entrar a este A la vi La caixa, la caixa, la caixa Mira, 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 la caixa, la caixa Vale, muerta Buena Alisar un toque Vi conmigo, vi conmigo Vamos, vi, vi, vi Buena Vale, buena, muerta, buena Sigue, sigue, sigue Casi, casi, casi Que está sin flash Lo matáis, lo matáis Perfecto Dragon, Dragon, Dragon Dragon, Dragon Voy poshándome, tío Subo a tu bling, ¿vale? Muy bien, chicos Y la siguiente lo vais a sacar chapita ¿Ha gastado el trigger, listo? Eh, sí Vale ¿No me vais a ayudar con dragón? No, no, basta el trigger Madre mía, sigo ¿Qué? Haber dicho dragón, dragón, dragón Yo me he ido a dragón Claro Hay que hacer dragón No necesitaba ayuda Y casi me muero Vale, bueno, cloner Nice ¿Has vacado porque tienes para cambiar, Kaisel? Yo, porque he muerto En la tierce Ah, coño, vale Sorry, no lo voy No, no te preocupes Pensaba que estabas haciendo dragón, eh Estaba Estaba, casi me muero ¿Y por qué? Porque habría dicho dragón Yo me he ido a dragón Claro Ah, y bueno Bueno, preparo ¿Pirando? ¿Vale? Espera, espera Vale, tiene invisión aquí Voy a bot Visión, Kaisel, abajo Kaisel no tiene ulti, eh Voy a ir a lo Eraista tampoco tiene ulti, cuida ¿Necesitas este cangrejo o aráneo o me lo puedes dejar? Eh, llamo a mediador Intentando hacer ese blue para subir el nivel 10 Déjamelo, por favor No, digo no que anlejo Vale, cuidado Voy, voy, voy Ojo, ojo Milo, milo, milo Mil, 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 liquid No, me ha cortado Me ha cortado Está cortado Vale, erardo, erardo Sí, sí, erardo Tengo teleport, así que cuando eso, voy, ¿vale? No ulti suchpe ya Vale, buena Bueno No luches ahora, cuida No, no Cubrir línea No pensaba matarlo de un hit, la verdad, no lo pensaba En plan arriba, Casio abajo Vale, Alberto, me tiro TP y cazamos a la Casio con mi ulti Si caicáis a la Casio, voy abajo y tiro Heraldo Defino arriba Cuidado, cuidado El gameplay se mueve también Vamos a intentar conseguirlo Cuidado, cuidado Métete para que se fueras Cuidado, cuidado Vamos a salir de ahí Vamos a por Gamble Vamos a intentar tirar el medio, tío Si no abrimos el medio, no podemos Cuidado, nos están separados Voy a tirar arriba, creo yo No tiene Q en este Vale, se me acaba la ulti, chicos Si, si, dale arriba Da guay, no, no te falta Una subida de entrada ¿Van a subir? No Ahí le tiene visión Ha subido, ha subido dos Chicos, cuidado Vi, 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 vi Vi, 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 vi Vi, 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 vi ¿Ayuda? No, no puedo Me han focuseado los dos Vale, a ver 3x3, está bien Sigo yo aquí arriba Se me has tirado todos ¿Te va a subir el Gamper? ¿Se suba? No tiene ulti Vale Yo creo que te lo haces, eh Tienes ulti, Alane Mmmmm Prefiero que no Escucha Casio está fuerte, eh Si, pero ha sido que le da un mal elce de la pluma Si, no, lo voy a matar Ya No, lo digo porque en la que también me he pillado yo ahí a Cuando tiré la ulti Cubrí a Alistar para que esto no lo pillara Y te deja a ti sola Si lo hubiese hecho bien yo no hubiese muerto Pero lo he hecho con lo culo Vale, no os preocupéis Pero hago uno minuto Que guay Eh... Me he tomado el teatro Vale, chicos Voy a pillar visión, acompáñame, Cluren Te acompáñame, te acompáñame Te acompáñame Te acompáñame Después se voy abajo Aguanta, aguanta Aguanta Cuidado chico, por la izquierda Aguanta No, en blando Vale SS SS Mi, cuidado Rodeamos, rodeamos, rodeamos Sígueme, sígueme Estoy yendo para acá, eh El CP ya viene, eh Focus que el OP ya acordaos La Kai'Sa tiene ulti y todo, ¿no? Supongo Y Flash Si tengo ulti Si, la Kai'Sa no se puede focusar ahora mismo Vale, por la izquierda, chicos Por la izquierda Voy, 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 estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué da? Muerta Muy buena Están plan por detrás, están plan por detrás Estoy yendo, estoy yendo Vamos a este primero Muerto Buenísimo, vale Voy por Casio, voy por Casio Casio, Casio, Casio Muerta Casio, muy bien Buena Ya está, dragón Ya he zoneado Vale, te empujo al medio Creo que tengo que zonear, eh No, no, ve medio, ve medio Ve al medio Ve al medio Voy a la vuelta Sirle el call, por favor Bueno, bueno Voy a por esta, eh Cierra, encierrala Voy, voy Vale, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Pues vamos a mediar por A fácilmente Y ya está Quien tiene que caer, eh Bueno ¿Veis donde veo a la B? Si esperas por de segundos que tengo R No puedo pillar, eh Yo la pillo con la R es suya Yo creo que no, eh No, no Pero vamos a ver si queréis Pero si está bien Vámonos, vámonos Si ya tienes red Voy a hacerme congrejo el varón Vale Voy Eso es, quédale a menos copa ante la B, está bien Cuidado, que está viniendo No estoy Ok, aquí hay un gran plan Pigan a Kaiser No se puede ayudar a Kaiser No, no Tiros, Tiros Vale Tanto de prender Al pulsar la E Vale Descendemos mid Descendemos mid Quien ha flasheado, ellos, Kai'Sa o Casio? Alista Alista Alista? Pero de esos carries, digo Sí A Casio no la he visto antes Porque le tiré la ulti con cluner Y la pillé muy fácil Puede ser que hay que hacerse la Kaiser Así que seguramente lo ha tirado No estoy seguro, no la verdad Vale, Kaisa está reviviendo Voy a resetear Están jugando para nosotros Puedo filmar, eh Están vaqueando, sí Vale, si Oje da un hueco Un ping para adelantar la visión, chicos Necesitamos un ping y hacer más short Nacio arriba Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Vale, voy por ahí Ya lo tienes que pillar ya Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buenísimo Nacio, vamos a barro, vamos a barro Túnel, paquea ¿Hay quién abajo? ¿Seguro? Uno abajo, uno abajo Voy, voy, voy Tenemos daño de sobra para hacer el Nacio Realmente tengo mucha vida, eh, Kaisa Ya, pero tú tenés que abrirlo Porque tú tienes el teleport Si tenemos una pelea ahora en bot En lo que terminan de salir ellos Tú eres el que puedes venir Alberto no tiene teleport A dos mil o así Bueno, pero ya está Vale, está con Kassio Cuidado Está guay, pero la próxima, porfa Sigue los pal, ¿vale? Sí, sí, sí Es que no lo había entendido No me había fijado en la pelea de Watt Yo estoneo, yo estoneo Ayuda con el Nacio Que no puede tanquear ella Vale Vale, vale Vale, pues nada No podemos si no Intentar robarlo si puedes No puedes Ahora entiendes el por qué Sí No, no, es que No, me tenías que haber dicho Hay que cubrir Watt Es que no me he fijado, tío Pero yo le dije Que con Watt Porque estaba Gampland Le hemos dicho Que esta Gampland Watt lo está puseando Tú vuelves a base Tú tienes el teleport Tú te puedes permitir sacar a Gampland Ves que estamos en una pelea con Alberto Tú llegas Somos cinco, cinco contra esto Y lo colamos Sí, no Sí, tienes toda la razón Pero no, he fijado Lo siento, chico Vale, bueno No pasa nada Lo tiré en un beso El Gampland no tira flash No le hago hasta a mí Voy a tomar A ver si a quien más no tiene flash Si lo veis claro Voy a para Gampland Pensé que no tiene flash Voy a poner, eh Ahora llame, Silas Ven, iniciando Ven, iniciando Corre, corre, corre No se vaya Que no se vaya Silas, Silas, conmigo Vamos, vamos, vamos No dio flash El baby viene bien, eh No, vi se ha ido Vi no está ahí Sin miedo, sin miedo No tiene flash, se lo he dicho No tiene recursos Está pulseando un loco Y sin flash Y sin visión Venga, ahí pulsea Pulsea top Pulsea top El de dragón en un minuto Y medio Pulsea full Con el top Pulseo la siguiente Sí, sí, sí No, que tengo que vaquear Luego, luego Cuidado Si me necesitaréis Tengo TP Y alzarme Vale ¿Cuántas veces queda de Nashor? ¿Eso cuántas? ¿Un minuto de Nashor? Sí, aguantadles Aguantadles Que pierdan el Nashor Y ya está Voy a hacerme el cangrejo De abajo Te voy a dejar un pink aquí Aquí Cuidado Casio en bot Para agua y medio Bajo la caja se la puedo mostrar Imaginad por pillar visión Contracuraciones cuando por ahí He quitado lo que tengo Acaban de guardar ahí Posiciones, posiciones dragón Rápido, rápido Necesito a todos La caja está llena de pulsear Igual es un pique Un potencial pique Estamos por aquí Venga, venga, venga Mira, venga, venga Vale, la caja está pues Vale Han tirado dos ultis Voy a por caja Casi conmigo Vale, ha tirado Charjo Vale, a caja Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido V consume, consume Voy por caja No tengo guine ¿Vale? Estoy mal posicionado Vale, caja la muerta Ayuda La caja la caja Ca se pilla, ca se pilla Tan rot Vamos, vamos, vamos La vi, la vi La vi, la vi Para la vi Ca se va, caja, caja, caja es muy probable que vayan a encantarlo o si no matarla, eh, está aquí la cusipi ya está ahí, cuidado, está yendo para allá está yendo, está yendo, ahí está, ahí está muy buena, ya está, vete, vete ya está, ya no puede ser el elder ir a expulsar, ir a expulsar voy a tener res, ¿puedes? coger priado bueno, ya ha sido sí, sí, sí y hace un contra acasio un poco de resistencia sí es la que está reventando básicamente la caixa me tiene mucho miedo, o sea, os lo aseguro, no está ni en pelea la pobrecilla está cagadísima están ganando visión del elder deberíamos contestarlo vale, pues mi último tipio para acasio, ¿vale? vale, acasio, eh, eh, la mato, la mato, está muerta vale, ya está podemos luchar sí, vamos, vamos, rápido rápido, rápido, rápido sin miedo, sin miedo voy a pushar, tengo TP no, no, no esto es importante viene acasio, viene acasio le da una acasio le da una acasio vale, vale estamos, estamos, estamos nada nos reunimos, nos reunimos nos reunimos, todos juntos matamos todos juntos, eh yo lo pillo, lo pillo vale, de todo en medio podemos luchar ahora diríamos si hace falta, eh si la veo muy seguro seguirme, va porque eso va a ser ese movimiento va a ser muy rápido vale, voy, voy a tope, a tope, a tope, vamos, dos casi, casi, casi me mata, me mata estamos cola vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien buena, cloner podéis, podéis, podéis medís, medís, medís estoy yendo, estoy yendo cuidado me he morado casi pella vale 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 que bueno vamos vamos que bueno cuidado, cuidado vale, estando en medio, eh te puedes salvar rodea, rodea, rodea voy a por la la revienta ahí nos hemos dispersado un poquito si, yo caído si, pero esta la gente vinimos a aprovechar el buffo parón parón en 30 si, ya está ahí se ha hecho el buffo vamos pa' barón, chicos vamos la va a intentar perseguir si la mato es parón ahí está la matas, la matas la tienes, la tienes la tienes no la ha dado pero la persigo, la persigo no la persigo no la persigo mucho más diría yo si, pusiera su oleada y ya está ahí estás aquí viniendo para guardear ojo tenemos que luchar contigo, Silas si bloqueas, bloquea ya y ven con tp si, un poquito y empezamos cuanto antes el barón ¿cuánto te queda de dragón? cuidado luchamos con el Silas, eh si, a mi me mataba se me mataba ya así que vamos a engalear ya, chicos, eh de una preparados que me tiro va, va, va voy a por la caja caja un toque caja un toque está muerta matas a este matas a este que se pilla que se pilla que se pilla que se pilla no puedo hacer más estoy viendo tampoco vale 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 todos juntos aquí a lo mejor podríamos haber acabado a lo mejor no no porque no tenemos mil fuseados cuidado pacer no he doleado cuidado necesito darme el back vale vale perfecto no pasa nada voy a board usamos líneas, eh pusamos todas las líneas alberto bot bueno aunque vaya alberto bueno que vaya alberto como se vayan splitteando vamos a intentar aprovechar el gain asasino para matar al que esté más invulnerable vale según el puse que hagamos los tres si vemos que la caja está sola pues a por caja si vemos que caja está más asequible voy a aprovechar que tengo la ulti chicos la caja está cagadísima creo que la puedo matar ahora mismo si la dejáis ahí ¿qué tal? ¿cómo estás? porque si no se me acaba se me acaba y no vale está bien en mid ok seguir puseando voy yo por game plan y muero creo que va a bot el casio no es probable voy a por game plan vale yo me voy a por game plan vale casi hasta aquí podéis luchar de 6 si queréis que eso vamos a esperar creo que game plan está de hecho bajando ahora mismo van 2-10 y 0-9 o sea debería ganarles en medio estoy puseando estoy puseando aquí que le pegue el tacitito el game plan no lo veo presionad todo lo que podáis si lucháis luchad está abajo game plan estoy puseando pluner ok recuerda que no tengo tp en caso de derrotarme tienes que avisar casi pilla en esta medio cuidado vale sigue puseando sigue puseando sigue puseando si se va mejor si se va mejor vale está subiendo sigue puseando sin miedo cuidado cuidado ojo el game plan está vamos vamos vale flash de game plan perfecto vale vale chicos ojo sigo 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 un poquito yo me voy para atrás caixa 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 al caixa lo ha dicho la caixa caixa tan 많은 caixa Tengo un TP Se ha tirado un TP Casio No sé dónde Se van a tirar un TP Me voy a tirar un TP ahora Vale, pues es cuatro personas Contra tres Así que podéis Están aquí Ojo A la vi, a la vi Muy buenísimo Casio, casi No puedo moverme Vale Con esta la tenis, eh, la tenis Muy buena, muy buena Muy buena, en plan Tengo que ir Vale, vale, vale Ahí está Una, otra, otra Bien, muy buena No os preocupéis No os preocupéis Muy bien Muy bueno, chicos Ahí estamos Déjame dar un back Bueno, espérate Voy a poner en ver mi no visión Muy buena Crona, eh Igualmente GG Vale Eso es Guardé a su funda Que tienen el top más gratis también Porque tenemos inhibidor ahí gratis Tengo que darme un segundo Vuelvo ahora, ¿vale? Ok Ví abajo Esa vi está muy asequible Vuelvo esa ya, eh Si la vi, si la pusiana está muerta Está mamadísima Si la vi, si la pusiana está muerta Ok No va a pasar No va a pasar No va a pasar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Si pido, si pido Si pido, si pido Estonia, estonia al primero Si pido, si pido Poco a poco Eso es ¿Vale? Estoy lejos Muy buenas Si pido Casi pilla Casi pilla Casi pilla Caisa muerta Vale, no podéis Os falta Casio Os falta Casio ¿A por Casio? A por Casio La vi no tiene ulti Os falta Casio, eh Solamente ulti de Casio Yo puedo bailar su ulti Si no puedo bailar Ok Esperamos a Kaiser Vamos, vamos, vamos Casio Casi pilla Veis, veis Vavale Casio 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 Vavale Jumpl 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 Puedes ganar Puedes ganar Ganamos 100% Seguir puseando Seguir puseando Tiramos torre Y se puede inhibidor Y luego eliminar el top Necesito menos ahora para curarme En 10 segundos yo salgo y voy muy rápida Llegando Cuidado, eh No hemos tirado Vale, cuidado, cuidado Estoy yendo, estoy yendo Tengo TP Voy a Nashor, eh Sin miedo, sin miedo Podemos aprovechar el Nashor ahora, eh Ahora, ahora Si no, si no, los matamos, eh Los matamos, si los matamos mejor Adiós Estoy yendo, estoy yendo Bueno Caixa more Caixa more, vale Salga casi en 5 Terminamos, casi ultima Hay que pillar a la caixa Inuidor, inuidor Va, ya no tiene aragón, chico Niveamos, eh Niveamos, eh Cuidado, cuidado Tira, 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 tira 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 Cuidado, cuidado 6, 6, 6 Termináis, termináis Vamos, vamos Sin miedo, sin miedo Chico, casio Casio, pues No, nos llevo Dale Dale, vale, ahora A full Vamos, ¿lo tenéis, lo tenéis? Ya está Muy bien Terminamos, terminamos Terminamos Muy buena, chicos Muy buena Ha estado muy guapas Puta, saca, se golpea, eh Nice Bien hecho 10 segundos Muy bien Bastante mejor, la verdad No se ha entrenado, ¿no? Vale, ¿no? ¿Lacooners? Voy a darle un error Sí Ya te la había dado Cuando lo has dicho, eh Así que no, por favor No, pero todos Muy bien jugados Todos Bota en Jungu Monsters Mantén sin copa Bueno, chicos Yo ¿Queréis comentar algo de la partida? Vamos, eh Hay dos momentos que creo que podríamos haber acabado Pero no hemos acabado No sé por qué A lo mejor era muy rasgado Y a lo mejor perdíamos en la partida Por eso Por eso Ahora que dices esto Muchas partidas de lo alto Sobre todo De lo muy alto En plan de Master Diamante 1 Diamante 2 para arriba La gente Los equipos que juegan Siempre Tardan mucho en acabar Porque aun teniendo ventaja Nunca se arriesgan a hacer el Nashor Nunca se arriesgan a A perder esa ventaja A lo mejor dura una partida De 35 minutos Que podían acabar Al 25 Por eso digo que Tampoco es tan preocupante En una situación Donde se pueda acabar Y tengas riesgo De perder la ventaja Es mejor Pues eso Ir poco a poco E intentar hacer un piqueo Para hacerte el Nashor O lo que sea Pero Jugar tranquilos Yo No lo consideraría un error Puesto que Muchos equipos De lo alto Lo hacen Así es verdad que A veces he presionado Un poco con las cales Pero En cierta parte También No hay que dudar Por eso a veces presiono Eran Platinos y Diamantes ¿Qué dices? Que estoy mirando Esos perfiles Joder La Bioro 2 La Casio Diamante 4 El Gamplan Platino 4 La Caiza Perdón Platino 2 Y la distancia La Caiza era malísima La Caiza era Main Chaya LOL Se la has quitado En su cara Pues la Caiza Ya te digo yo Que ha sido Alteramente fue unada Todo el rato Estaba fuera de fight La Caiza ha sido La que ha hecho un poco Sí La Caiza Es que yo no puedo ayudar Con la Caiza Porque yo trataba Que la Caiza No hiciese nada Pero En línea La Caiza No ha hecho nada Si la Caiza Ha sido simplemente Que ha escalado Y ya ha empezado A hacer cosas de Caiza Pero por lo general No era tan buena De hecho He visto muchos charcos Que ha tirado full Joro Y eso ha hecho Que diga Let's go No tiene charco A matarla Y en mods Si lo habéis visto Ha fallado todo Sí, sí Es que no Por eso digo Es diamante Pero que no es tan buena Pero es main Amplan What the fuck Hay que hacer otro Juego no Amplan Entonces Nah Eso ha sido un poco Otro Voy a jugar ¿Y cómo me habéis visto a mí? Que he hecho más o menos De softcore Muy mal Alberto Me ha hecho Muy mal Muy mal Alberto Pero aquí hemos La decisión Ha sido un poco Más acertada Que hemos fallado Pero hemos fallado Tomando una decisión Es lo importante Y aún así Ha sido súper tenso Porque cabrones O sea ¿Cómo me vais ahí? ¿Has tres contra dos Y ganáis? Me del puto Valesder tío Qué monstruos Lo he hecho súper bien En el culo Nah Lo he hecho muy bien De verdad Y Sigu también Se ha filiado Bastísimo Pero bastísimo Sí Yo he intentado Retomar los campeones Que ya se practica Un poquito atrás Está genial Se ha sacado mucho provecho Al caín azul En esta partida Que lo sepáis Y es difícil Sí Si no Eso Se ha notado mucho Que el caín azul En esta partida Sobre todo Para piquear la jungla Ha estado de puta Mejor que el rojo Sí Es que te lo he dicho Cuando son squeezees Pfff Y ya está Y mira que yo lo vivaba Teniendo una vi Teniendo una Es que vi al principio También es squeezees Por eso No lo pensé ¿Cuál es otra? Yo chicos A ver Si queréis todos Yo le doy Pero Si tienes que estudiar Va a estudiar Me parecía un poco Me parecía un poco Como quiera Me podemos dar Una normal Hijo Como nomás Es un 10 El castigo sin lol Y ahí lejos A con 10 Un 10 complicado Pero bueno Bueno Pon un 5 No Tampoco De 7 para 10 Venga Un punto medio Un 7 Un 8 Va venga Un 8 Que exquisito ya Aquí se aprueba Yo me he engañado De Geiser Tío No se estaba fuera Vale 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 Pero que entonces O sea Entonces que vas a estudiar O que Si necesitas Estudiar Estudia Y si no lo necesitas No estudies Entonces Ojalá No necesitarlo Deja a mi hijo No le mal influencias Que te meto un tapón Vale vale Pues nada chicos Muchos rastros Y me ha molado mucho El entrenamiento de hoy Yo creo que ha sido De los mejores Está muy bien Da igual la partida Simplemente la actitud Que hemos tenido Yo estoy muy satisfecho Y espero que vosotros también A mí también me ha gustado Como ha jugado ahí Todos Todos hemos visto Genial Yo no hablo de la partida Yo digo más De cómo ha estado El ambiente En partida Sí Igual Me refiero a tener Tú sigo Capitana Lo has visto Si vosotros estáis bien A mí me vale Madre mía Qué filantrópica Es esta mujer Pues nada Muchas gracias Y me retiro ya Venga Que vaya bien No pasifique las notas Espero no tener que Vale ¿Qué hacemos? Tío Es un troll Todo el rato Tío Venga Bueno Ya somos Este equipo Pues Aran Lesco ¿Ve? A mí Aran La verdad es que Preferiría Una Recluta Ya que Y no queréis flex Con un Medio No Yo no me fío Pero Y aunque Sea Una partida Con una partida No creo Que los Quirios no tienen Sentimientos Es que no O sea Sin el equipo Yo no juego flex Rechazo todo el mundo Y vosotros O sea El medio este No va a ser menos Sí A lo mejor Es bueno En su línea Y ya está Da igual No me fío Señor No confío en ti Yo apruebo Siu Porque la verdad es que Los guiris que me han tocado en mí Da ganas de vomitar Y creo que He jugado con Alberto Y lo habéis visto Y dan asco Apareme Pero Yo que sé Un mínimo Platino 4 En solo que No lo sé Yo no juego Vale No entiendo Pues dale un ultra rapid Venga Ultra rapid Pues dale Espérate un momento Que entra Mi colega Venga Ahora sí que Me ha gustado Como Juan Croner La confianza Sí A ver A mí no me termina De Pero se ha notado Se ha notado A ver Se ha notado Se ha notado Pero le sigo viendo Perdido Tío Muy Perdido Pero lo importante Es que se va esforzando No puedes Ver un cambio En una semana Quizá en un mes Si necesitáis Un mi suplente No te queremos Para ¿Qué de bronce? ¿Qué de bronce? Hola Rating del Cocoro Escucha Sabéis contar ¿No? No La verdad es que no Sabéis contar ¿No? No No contéis Porque le he dicho Que le vas a contar Bien Lo contamos con él Ata Next Estos son las pruebas ¿No? A ver ¿Ese era instrumentoal O era otro? Sí, sí Sí El que más les habla Aquí dice El otro es Dani Pero Dani no está Y Juan siempre se pulsa Pero nunca va Mira, dale Let's go Nivel 70 Estos chiquitos Más cobre Espérate Que voy a poner Los estos Tío, al final ¿Ha salido Trump o el otro? Baden ¿Sale Baden? Sí ¿Lo que me contas? Tío, todo el mundo dice Que es mejor Trump ¿Ha salido Dark Baden? Es verdad Pues sí Aún no han A ver No, todavía no Todavía no Todavía le queda No han terminado Es que aún queda Pero quedan 71 votos O sea 71 71 de estos Es caños Al fin Ne queda 17 Van a Ayumi Por favor ¿Esto es surf o normal? Sí Es surf Vale Yumi Adiós Ibaria Chella ¿Por qué? ¿Yumi qué? Yo he contado con vosotros Que vais a bandera Yumi Ay Dios Va a haber una Yumi Esto va a acabar muy mal Quieres que haya una Yumi Esto va a acabar muy mal Quieres que haya una Yumi A ver Borro momento Borro momento Borro momento Este es un borro momento Borro momento Ya está Ya está Ya 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 Yo he contado con vosotros No No Sí 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 No. Pero, ¿dónde es mierda? ¿Ese sonido, tío? Pues de que te está cogiendo el micro... Bájate los altavoces un poco. Yes, 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 yes. For the LOL. ¿Hola? No, pero por qué te escuches. Ahí está, es cierto. Ahí está. ¿Pero por qué me lo he puesto? Porque para estar con esto necesito ver cuánto es el ruido que se mete. Para que entre el sonido limpio y voy bajando el sonido. Y así está. Claro, coño, pero... Ahora sí. Cabrones, ¿me escucháis? Sí. Porque ahora sí. Ahora sí, hijos de fruta. Y lo tenías en voz, encima. ¿En qué? ¿Activado por voz? Ahora sí. Por eso eso no. Claro, no, claro. Es que lo tenías activado por voz y encima has puesto lo de escucharte en Windows, tío. Todavía eso ha sido como el bucle del infinito. Sí. A ver. A ver, hablar de uno en uno. Sí, lobo. Hola. Qué boa. Esta es Aranel. Aranel está bien de volumen. Chibu también con sus estornudos. Hola. Alberto. Tienes que bajarte un poquito. Esa voz de mujer que tiene. El señor mayor. Oh, no. Oh, no. Corre, corre, corre. Corre, insensatos. Dios. Se murió. Esperarme, cabrones. Mira, mira el que llega, papi. Mira el que llega. Otro Rakan, tío. En serio. O sea, que no hay Rakan en todas las partidas que vienen ahora. Rakan contra Rakan. Quienes ganar. Rakan. A ver, que otra vez me llevo una aquí. Esto es un modo... No. Yumi Wings. Es lo único que puedo. Claro. Esto es una locura, coño. Mira ahí. Sí, de vez en cuando. Eso te iba a decir. Lo dejé en el nivel ciento y pico, chaval. Le di un poquito, la verdad, eh. ¿Quién se queda en Topic? ¿Quién? ¿Quién se queda en Topic? Yo me quedo en Topic. Yo también, venga. Siempre te recomendaré. Bonk. Buena, Aranel. Súbete. No me puedo subir. Vamos, 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 vamos. Oh. Ah, pues que Iser se queda en Topic. Es que iba por el Rakan. Le estaba viendo hace rato. Oh. Oh. No voy. Nooo. Un segundito para adelante. Chigu, ¿dónde vas? No sé. A vos mismo. El Rakan está abajo. Vale, voy para abajo. Yo no quiero dormir. Yo no quiero dormir. Yo no quiero dormir. Ya, pues nueve y medio, venga. Normal. Lelelelelele. Chigu, ¿sola contra el mundo? La pobre ahí. Igual. Yo contra dos. Yumi, Powa. Viene aquí, cabezón. Lo pico, Lolo. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. No le hagas me conterea. Venga, ¿en serio? No, qué guarrro. Estoy muerto Bueno, 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 qué flipado esta gente, ¿no? Sí Ahora vuelvo ¿Eh? Estábola ¿Qué? Sí ¿Qué? Venga, tío, ¿en serio? Como un boss ¡Se queda un toque! También me está troleando, están los dos a un toque, no mata, ¿eh? Es que la puta es que yo estoy sin él, no puedo tirar algo con nadie, la verdad Pero este es todo a un toque, bolazo Ese es nuestro problema ¿Por qué? Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Ah, que se ha quedado un hit Ojo Nada Yo soy August Sotenga, tío, ¿en serio? No me lo puedo creer Oh, oh Qué buena idea Joder Anda, ¿a dónde iba ese? Alberto, bájate mejor con Chiku, porque si no... Sí Me estás esperando All down All down Más genial es que yo la pierdo, así que... Venga, voy, ¿eh? Sí Te se puede morirse con Pau, ¿qué? Hola Alberto, quédate en vos A ver, la verdad, la verdad, la verdad Es verdad Co-oño No rimo espital Oto igual que classrooms, no escuchas A ver... Este de un c Frost Ratle sin boludo Primer Unido 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 Pues me voy para arriba, voy arriba No, no, yo me voy, que necesito subir arriba Que está sola ¿Qué cojones? Oh, que buena ¿Era esa? No tengo nada No, que mala vez La del blanco es malísimo Vámonos, vámonos Necesito matar a Luzia más veces A ver si tengo el Kayn azul El Kayn azul Voy para allá El Kayn Benzema ¿Qué estás haciendo, mi amigo? No es 0 Para que vuelva El payaso Mira este Oh, fuck ¿Por qué mete tantísimo? Ya, eh Me ha ido humillada Nos ha hecho Más cinco solamente, entero Pues mete unas hostias Chico y yo estamos aquí reventando Mata full de mango ¡Hostia! ¿Qué tío? ¿Pero qué es eso, tío? La puta torre esta de bro Cuidado que sube Rakan, ¿eh? ¿Rakan? Vete que estoy cobrando No, da igual Ah, vale Ejecución ¿Caro? Ya Ahí, anda, están ¡No! Maldito Sabarri Pensaba que estaba tanqueando ya En el momento que te ha sido tanqueo yo Y no sé cómo saliste de ello Diciendo Tío, ese puto Leblanc solo viene a por mí, tío No jodas Tío, ese puto Leblanc solo viene a por mí, tío O sea, no estoy malo Y bueno Esa planta es no sé Exacto, ¿no? ¿No es? ¿Pero qué es? SuperMan con lo que me molesta ¡No, no! Ese escudito loco que te metí ¡Jajaja! ¡Uy! Vamos a cobrar ese Lee Sin A la diez ¡Dios! A ver si te damos por aquí. Buah, este está acá, eh. ¡Woo! ¡Jajajaja! Estás reventada, tú. Es como correr. Vale, vamos a tirar esto. Vente, vente, vente. ¿Qué? Sí, yo estoy igual, la verdad. Qué coño me ha matado. Ah, que hijos de puta, tío. Ya, tío, estos hijos de puta. Dale, dale, yo, yo freno. Sí, hombre, como si puedo darle. ¿Dónde? What the fuck? Cabrones. Me han visto ahí. Cabrones. No, la verdad es que no sé qué está pasando. Yo me lloro. Pero vamos, cabrones. Córreme, córreme, ¿dónde estás? Mis cojones. Bueno, tú esa gente, ¿cómo estáis? ¿No, chavales? Mi vida. ¿Cuál con esta gente, tú? No, chavales, tío, no. ¿Qué? No, chavales, tío. Si no llegas por mí, te mueres. Gracias Lo que tienes que hacer Es dejar de fumar esa puta mierda Siempre fumando Es que si Fumar solo porro Me voy que tanqueo yo Madre Ese grado ha venido para Para esto What No Ese tío va fuerte Me fui Nos fuimos Nos fuimos Nadie lleva a mi Chavales Hola ¿Y este? ¿Dónde coño sale? Ven, yo me ven Súbete en mi Voy, eh Móntate en mi Va, estamos llegando Coño Oye, Lizzie siempre está de gratis Me encantaría no exponer más si te ves de seguida No, no, no Límite loco Es que tío Por favor Ayudarme El puto Lizzynson te está haciendo full combo del retraso, tío Voy para allá, voy para allá Está súper roto, macho Vale, pues sí que voy a necesitar algo de ayuda, eh Dios Alguien que me ayude Alguien, alguien Cabrales Y por eso no hay que jugar flex con esto Con este señor Eh, tranquila, eh Tranquilita, eh Tranquilita Quítalo Yo creo que le matas, eh Ayúdanos con el dragón No, porque vienes a Leblanc detrás Ayúdanos con el dragón Eh, salgo ya Buah Vienen Pues voy a echarles para atrás, así Lo puse a la gente Déjame entrar Sí, cubre, ¿por qué no vamos dentro de alguien? Porque no se me acercan a la net Es que no puedo ir, que está todo el mundo ahí Vale, vale, voy para allá No me apento, venga De igual, si no aparece todo el drag Hola Buenas, tú No, yo sé Sin mí no sois nadie Nadie Sin mí no sois nadie Lo que tienes que ir Dejar a los YOLO Venga aquí Monta aquí Vamos Tírame esa ulti YOLO 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 ¡Cajo en la puta! Ha ha! ¡Hasta! ¡Hasta! Don't walk with that ¿Pero qué? ¿Van a quitarle el pulseo y ya está? Uy, estás flipando, ¿eh? Y nos van a derruntar la base Sí, sí, sí ¡Que estoy tanqueando yo! ¡Coño! Terminar... ¿Terminar que termina, Kragas? Sí, pues... ¡Terminar, ya terminado! ¡Terminar, terminar, terminar! ¡Terminar, terminar, terminar, terminar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes parte de la polla, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, tío, es que... ¿Qué haces? Está bueno, está bueno La nena ahí, en plan... ¡Nerviosa, joder, que no ganan! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, ¿quién había dicho lo de... ¿Qué es lo de... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale qué? No se lo escucha bien Que... El equipo enemigo, alguien había dicho de que jugar con Fizz en Urf No sé si fue Lucian o Leblanc Uno de los dos fue el que... Ah, sí es Leblanc Leblanc ¡Anda! ¡Pong! 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 Casi eso, fácilmente. Ya ves. Mira. Esto, mucha presión a juego. No, presión no, que me duele. Hombre, entre el Monster Hunter y esta hora. Un Yuumi también. Un Yuumi también. Yo voy a hacer nada, no sé qué. Yo voy a estar en el 30. Yo, Chapo y después entro. Luego nos vemos, chicos. Adiós. Adiós. Pues no, entonces también cerramos el stream. Vamos a dejar de estar en el stream y ya está.